En la historia de la ufología son muchos los casos de aviones de combate, de aviones militares que han intentado interceptar ovnis, es decir, objetos voladores no identificados. Pero son muy raros los casos en que supuestamente estos aviones han sido finalmente secuestrados, abducidos por los ovnis o han sido derribados por estos. Y el que hoy vamos a ver es uno de esos raísimos casos en los que un avión de combate intentando interceptar a un ovni terminó desapareciendo para siempre. En la noche del 23 de noviembre de 1953, los operadores de radar del Comando de la Defensa EIA de Estados Unidos en Saulsake, May, Michigan identifican un objeto inusual cerca de las esclusas SU. Las SU-LUX o cerraduras de SU son un conjunto de esclusas paralelas que permiten a los barcos navegar entre el lago superior y los más bajos de los grandes lagos y se encuentran ubicadas entre el estado americano o estadounidense de Michigan y la provincia canadiense de Ontario, en la frontera entre ambos países. Aquella noche de 1953, cuando los operadores de radar detectaron en aquel lugar un objeto no identificado, se activó el protocolo de defensa y, por lo tanto, de la base de la Fuerza EIA estadounidense en Kinrox, despegó un avión para interceptar al objeto volador no identificado. El avión enviado a interceptar el objeto era del modelo Northrop F-89 Scorpion, uno de los primeros aviones de combate de propulsión a chorro con los que contó la aviación de Estados Unidos. También fue uno de los primeros aviones de combate que contaba con misiles guiados y uno de los primeros también que podía ser equipado con armas nucleares. Por lo tanto, este jet de combate era para aquella época uno de los aviones más avanzados que podían existir. El avión estaba piloteado por el Teniente Primero de la Fuerza EIA americana, Phyllis Monclaw. Phyllis era un experimentado piloto de combate que había prestado servicio en la Segunda Guerra Mundial y también en la Guerra de Corea. Junto con él viajaba el subteniente Robert L. Wilson como operador del radar del F-89 Scorpion. El avión piloteado por Monclaw finalmente alcanzó al objeto que debía interceptar a 8000 pies de altitud. En aquel momento, los operadores del control del comando de la defensa aérea vieron en la pantalla del radar al Scorpion y al objeto no identificado como dos repuntes. Esos dos repuntes en la pantalla del radar crecieron más y más hasta que padecían fundirse como uno solo, como un retorno utilizando el lenguaje técnico de los operadores de radar. En esos casos, generalmente se piensa que el Teniente Monclaw había volado ya sea por debajo o por encima del objeto volador no identificado y que por eso se había producido el efecto en el radar de ver como que los dos puntos habían fusionado en uno solo. De haber sido como pensaron en un primer momento los operadores de radar, instantes después debían haber reaparecido los dos puntos por separado. Ya en el momento en que el avión F-89 hubiera terminado de hacer su pasada por debajo o por encima del objeto volador y se hubiera alejado de él, hubieran debido reaparecer los dos puntos individuales en el radar. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Más bien lo que ocurrió fue que el único punto pasajero en el radar continuó su curso anterior, o sea, el curso que llevaba el objeto volador antes de ser interceptado. Se intentó establecer contacto por radio con el Teniente Monclaw, pero no se tuvo éxito y de inmediato se emprendió una operación de búsqueda y rescate en la cual participaron tanto la Fuerza Aérea de Estados Unidos como la Real Fuerza Aérea de Canadá, del país vecino, por estar, como mencionamos anteriormente, el punto de intersección ubicado sobre la frontera entre los dos países. Las condiciones meteorológicas fueron un factor que dificultó un tanto esa búsqueda. La desaparición del Teniente Monclaw y su compañero operador de radar a bordo del avión F-89 muy pronto pasó a ser conocido como el incidente Kinrox por el nombre de la base de la Fuerza Aérea de donde habían despegado. De acuerdo al informe oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lo que en realidad fue a interceptar el avión americano resultó ser un avión de transporte de la Fuerza Aérea canadiense, un Douglas C-47 Skytine. Por otro lado, el informe añade otros datos interesantes como que el sistema de la señal IFF, o sea, el sistema de identificación amigo o enemigo que emiten los aviones militares para precisamente identificarse y advertir a los otros aviones de la Fuerza Aérea que es un avión amigo y no enemigo, un sistema parecido al del transpondedor o transponder en la aviación comercial, pues bien que esa señal del avión F-89 Scorpion dejó de funcionar justo en el momento en que los dos retornos retornos se fusionaron en la pantalla del radar. Sin embargo, también hubo un testimonio ante la Junta Investigadora del Accidente de un piloto de otro F-89 que afirmaba que había oído una breve transmisión de radio del piloto del avión desaparecido unos 40 minutos después de que ocurrió la desaparición del avión. Aunque no hubo una conclusión oficial definitiva en el informe de lo que pudo haber ocurrido ante la vista de que los restos del avión no consiguieron ser recuperados y no seguían recuperados nunca, sin embargo, se asomaron algunas posibles hipótesis aunque basadas en rumores o en hechos circunstanciales y la tesis que se asomó, quizá como más plausible es que el piloto, el Teniente Monclo hubiera sufrido, hubiera experimentado un vértigo y hubiera perdido el control del avión y se hubiera estrellado en el lago. Sin embargo, con el paso de los años solo aumentó el misterio acerca del destino del avión desaparecido y empezaron a surgir evidencias que contradecían las afirmaciones o las hipótesis que se volcaban en el informe oficial. Por ejemplo, en el informe se afirmaba que el avión de la Real Fuerza Aérea Canadiense que había sido identificado como objeto volador no identificado, como objeto desconocido lo había sido porque este avión canadiense se había apartado de su plan de vuelo cerca de 30 millas y eso había generado la confusión al no figurar dentro de la ruta establecida para ese aparato. Sin embargo, esta afirmación fue enfáticamente negada por el piloto de ese vuelo de ese avión de la Real Fuerza Aérea Canadiense el piloto J. Al Fosberg que fue entrevistado para un documental sobre el caso en un canal de televisión especializado en enigmas. Por lo tanto, el piloto militar canadiense niega rotundamente que eso haya sido así y que el avión no haya estado que su vuelo no haya cumplido con la ruta preestablecida. Por su parte, un investigador del fenómeno OVNI llamado Donald Cahoe publicó un libro en 1955 pocos años después de la desaparición del vuelo y en este libro afirma que había recibido una llamada telefónica advirtiéndole de un rumor de que un avión F-89 de la base de King Rocks había sido alcanzado por un platillo volador o sea, por un OVNI y a raíz de eso comenzó una investigación en la cual la Fuerza Aérea Americana intentó de nuevo dar una justificación aportando de nuevo la hipótesis de que lo que en realidad había sucedido es que el avión había ido a interceptar por error a un avión canadiense en una zona de vuelo restringido en una zona de bloqueo por motivos de seguridad y que no había en realidad ningún OVNI y ningún objeto volador de por medio. en octubre de 1968 se conoció o se anunció que se habían encontrado posibles piezas del avión en la costa oriental del lago superior sin embargo finalmente esta información no pudo ser corroborada y las supuestas piezas del avión nunca fueron identificadas positivamente desde un punto de vista científico como auténticas partes del avión desaparecido por si no fuera suficientemente misterioso y enrevesado el caso en agosto del año 2006 se armó todo un escándalo cuando apareció un grupo de supuestos buzos que se hacían llamar compañía de los grandes lagos que remitieron por por email unos informes acerca de que habían hallado posiblemente el avión en el fondo del del lago de los grandes lagos y incluso llegaron hasta mostrar supuestas filmaciones de lo que podía ser el avión y apareció un representante de este extraño el misterioso grupo que se hacía llamar Adam Jiménez que incluso ofreció una entrevista a una conocida ufóloga en un programa de radio sin embargo al final todo esto se desinfló y se demostró que no era más que una farsa y incluso el individuo que se presentaba como vocero de este extraño grupo el tal Adam Jiménez desapareció de la noche a la mañana y se corroboró que sus datos biográficos eran totalmente falsos y borraron todo el grupo borró todo rastro de su existencia incluyendo la dirección de correo electrónico el teléfono celular la página web que habían montado etc y dejando la duda en el aire de por qué habían montado porque habían armado toda esta esta farsa rocambolesca lo único que sabemos con certeza de el incidente Kingrox es que más de 60 años después se han podido recuperar restos ni del avión ni de sus dos ocupantes con lo cual se alimenta el misterio y por supuesto las hipótesis que defienden los creyentes en el fenómeno ovni de que el avión muy probablemente haya sido abducido haya sido secuestrado por un ovni o que haya sido de alguna manera destruido bueno amigas amigos espero realmente que les haya gustado y de ser así les pido por favor que le den al clic de me gusta y que lo compartan gracias